De nuevo asociaciones de pescadores del corregimiento El Llanito decidieron manifestarse bloqueando la vía en el sector de la represa, en una más protesta con la que buscan que los entes encargados socialicen el convenio de los recursos destinados a la limpieza de caños y ciénegas en su comunidad. La protesta se debe al día de hoy, es lo que está pasando con la estación pesícula, que hasta el momento no han salido todos los trabajos, y también los del río están pidiendo participación, son 14 mil millones de pesos que alcanza para todo el gremio pesquero. Como representante del gremio pesquero, la gente también tiene dolientes, los del río también tienen derecho a comer, y son 14 mil millones de pesos que están ahí embolatados. Necesito que nos expliquen con el derecho de petición que los voy a enviar a ellos para que nos asentemos a dialogar qué es lo que está pasando con esta estación de pescadores. Los manifestantes continúan exigiendo que los entes encargados les proporcionen información detallada y transparente sobre cómo se utilizarán los recursos asignados para la limpieza de caños y ciénegas. El trabajo que se va a hacer, lo van a hacer aquí en la casa de nosotros, en la ciénega. Nosotros que vivimos aquí en la ciénega nos están ignorando, no nos tienen en cuenta, y eso es lo que estamos reclamando, porque cómo es posible que ya viejos de estar aquí hermanos y nos tengan en olvido. Eso es imposible, eso es lo que nosotros estamos reclamando el día de hoy. Que nos llamen a socializar porque de verdad no hemos tenido la oportunidad y no sabemos qué está pasando con esos recursos de estas asociaciones del río Magdalena y las ciénegas alrededores. De igual manera, durante la protesta, los pescadores hicieron el llamado a las autoridades para que los tengan en cuenta en el proceso de socialización del convenio, subrayando que la importancia de su participación para asegurar que los recursos sean utilizados de manera efectiva y en beneficio de esta comunidad.